¿Qué pasa con la economía después de las PASO? Nos patieron el arco, verdaderamente, porque para este bloque teníamos previsto hablar de qué iba a pasar con la economía después de las PASO. Y tenemos que preguntar qué pasa con la economía mañana. Mañana mismo. Mañana un buen día. Mañana mismo. Bueno, nos acompaña el economista Diego de Quino. Bienvenido, Diego. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Un placer. Bueno, ¿era de sorprender este dólar a 600 pesos que hemos tenido acá en Córdoba y a nivel país prácticamente tocando un nuevo techo solamente porque estamos de cara a las PASO? A ver, no, no es sorpresa. Particularmente yo lo vengo diciendo hace un mes aproximadamente que el número que iba a buscar en el mercado estaba arriba de los 600 pesos. En realidad estaba entre 600 y 700. Eso tiene que ver, digo, para que la gente lo entienda, con un cálculo contable, que no es muy difícil de hacer, aunque sí hay que recoger algunos números que son de orden público. Esos números dicen hoy que más o menos lo que sería un dólar de conversión contable tiene un valor piso, hoy, hoy, con las reservas como están, de 980 pesos. El valor mínimo. Si ingresa el desembolso del fondo por 7.500 millones de dólares, como se supone que va a ingresar en las próximas semanas, ese valor corrige al orden de los 700 pesos, aproximadamente 740. Yo creo que prudentemente el mercado está mirando, que es lo que de alguna manera vengo diciendo desde medio de julio cuando empezó el tema que se demoraba la negociación con el fondo, mira un tipo de cambio que estaba entre 600 y 700 corrigiendo por inflación. Si le agregamos inflación, ustedes piensen que tenemos inflación que está en el orden del 8% mensual. El 8% de 500, estamos hablando de 40 pesos. Es decir, que no debería sorprender que 600 hace un mes fuera 650 ahora, o que 650 ahora sea 700 a fin de mes. Con lo cual en eso no hay sorpresa. Lo que sí me parece es que, de manera desprevenida, la política no le estaba dando la suficiente atención a esto, de cara a la campaña y de cara a la discusión que se está dando. Me parece que la política, como siempre, elige hablar de cosas que a la gente por ahí no le interesa demasiado y está muy ocupada, digamos, en construir, digamos, una especie de relato o argumento que no necesariamente tiene que ver con lo que estudiaba. Ahora, está totalmente desacoplado de lo que son las expectativas electorales. Ya lo vivimos en 2019, después de las PASO, fue, digamos, un momento difícil. ¿Qué se espera para el lunes? Entonces, usted decía, ahora con las reservas como están y con los ingresos del Fondo Monetario, estaría entre 600 y 700. ¿Las expectativas lo llevarían más arriba? A ver, el mercado, digamos, la lectura es que el mercado está buscando pararse acá el lunes en 650 y ahí mirar. ¿Qué va a mirar el lunes? En función de cómo venga el resultado electoral de las PASO, podemos tener lo que se llama un mercado TOR o un mercado BULL, donde va a haber una búsqueda muy intensa de acciones y bonos argentinos. Eso va a descomprimir la presión sobre el dólar. Ahora, también el lunes puede pasar que haya un mercado, como se dice, Oso, que no se ve muy bien o se enfría. Y ahí, esta circunstancia de ir mirando, pero mirando de 650 para arriba, va a ser ahí. Y en el otro extremo, podemos tener un crack en el mercado de bonos, en el mercado de acciones, porque si el resultado electoral no le gusta al mercado, el mercado es inversores, microinversores, inversores internacionales. Si llega a haber un crack en los bonos, vamos a tener un derrumbe. Los bonos han recuperado un 30% aproximadamente en los últimos 60 días. Ese derrumbe en los bonos va a ir al dólar directamente. Y ahí sí va a buscar, no el valor piso, sino muy probablemente busque valores al medio de ese valor contable, que ya estamos hablando de valores de arriba de mil pesos. Digamos, esta es la situación que va a pasar el lunes. Es decir, el mercado se está preparando para un avión que va a aterrizar el lunes, pero nadie sabe muy bien si la pista es corta, es larga, si hay pozo, no hay pozo. Y bueno, prudentemente, todos los que vamos arriba del avión, empezamos a tomar nuestras precauciones. Algunos más arriesgados tomarán alguna decisión previa, como estamos viendo en el marco de bonos o de acciones, y los más conservadores van a elegir protegerse. Diego, cuando se anunció la candidatura de Massa, el mercado tuvo una buena reacción, ¿no? Un poco se decodificó de que en lugar de Guado de Pedro, que era una figura más de centro izquierda, bueno, eligieron a una figura más pro mercado. ¿Por qué no se está calmando tanto el mercado, o de pronto puede tomar fuerza una fuerte dolarización de carteras, a pesar de que tenemos todos candidatos pro mercado, incluso el del oficialismo? Yo tengo una respuesta simple para eso, que es porque el ministro sigue siendo ministro. Si Massa hubiera dejado de ser ministro, aunque hubiera puesto a alguien de su equipo, muy probablemente tendríamos una situación diferente. Yo creo que la explicación de ese divorcio entre, de pronto, tres tercios de candidatos pro mercado, y que eso al mercado lo alegró, empieza a haber turbulencia de acá a ver qué va a pasar este domingo en las PASO. Tiene que ver donde tenemos un ministro que está en plena campaña, con mucha turbulencia, donde hay una empresa que ha perdido mucho valor, que es el país y el Estado, eso se ve en la cadena de las reservas brutas, y que entre medio de eso ha ido perdiendo lo que se llamaría la disponibilidad en banco y el cash en la caja, que eso son las reservas netas y las reservas líquidas. Mientras pase eso, ese ministro está prometiendo cosas que no necesariamente explica cómo lo va a poder cumplir. ¿Y hay algún dirigente dentro de la oposición que genere una visión, una expectativa de mayor solidez? Ya Patricia Bullrich tuvo en estos últimos días un derrape con el famoso video del Banco Central sobre las reservas físicas, tuvo que salir a explicar. Son como síntomas de que no hay una preparación para semejante crisis que tenemos. Lo que pasa es que es lo que yo mencionaba recién, el país ha tenido una pérdida de valor progresivo, eso se ha ido viendo en la pérdida del crédito que tienen los países que se reflejan las reservas brutas, y es una situación que compromete las acciones inmediatas. Como estamos en campaña, es muy difícil que los candidatos puedan explicar qué van a hacer el día siguiente de algo que todavía es encima una elección provisoria, como son estos pasos. Ahora, yo voy a tratar de ser positivo porque la verdad que esta situación se queda de angustia a la mayoría. Yo creo que el lunes vamos a tener mucha más probabilidad que tengamos un mercado Bull y que haya una búsqueda de inversiones más de largo plazo en bonos y en acciones argentinas, y eso descomprima la presión sobre la caja, que son las reservas netas y las líquidas. O sea, no ves un blue a mil el lunes. Todo depende del resultado electoral. Sí. Yo creo que, por lo que voy viendo, de cómo vienen las opiniones en materia de encuestas o de quienes entienden del sistema electoral y de lo que propone la política, yo veo una mayor probabilidad de que el dólar inclusive se calme e inclusive pueda bajar en el corto plazo, ajustado por inflación. Ahora, claro, por el cálculo que estás haciendo, incluso con una nominalidad récord que todos nos asustamos y lo vemos a 600, estaría barato hoy. Hagámoslo al revés, veámoslo del otro lado. Si el tipo de cambio oficial fuera el que tuvo este presidente cuando asumió, hoy debería valer más de 400 pesos ese tipo de cambio, debería valer 430 más o menos. Entonces, pensemos qué pasaría con el blue y con otros dólares en un país más o menos normal, no con esta versión que tenemos contra el peso, sino si la economía de pronto absorbiera un tipo de cambio mucho más alto, seguramente tendríamos mayor liquidación de bienes exportables, tendríamos mejor señal de precio interno y muy probablemente tendríamos más calma en los tipos de cambio extraordinarios, estos que están por fuera, porque aparte el que pagaría la gente en la tarjeta para vacacionar, digamos que dañan las reservas, estaría todo mucho más compacto. Entonces, digo, la sensación de que ese dólar está alto, estos 600 o 650 si puede llegar, tiene que ver también con que está bajo el tipo de cambio oficial que es donde está presionando el Fondo Monetario. Diego, en ese escenario que ves para el lunes, observás que las tres fuerzas mayoritarias pueden dividirse casi en tres tercios, independientemente de quién salga primero o segundo. No, bueno, yo la expectativa electoral no soy experto. Sí creo que hay algunos candidatos que dañan más a otro para ese mercado del lunes que pueda ser un mercado positivo, para decirlo de alguna manera, y no un mercado negativo. Algunos lo dañan por exceso de peso y otros por exceso de dólar, porque digo, en esto hay que ser claro, si el domingo hay una señal muy fuerte que a partir del lunes arranca una tendencia de dolarización de la economía, vamos a tener una corrida fenomenal contra el peso. Y ahí se va a dar una doble Nelson, vamos a tener quizá una corrida a favor de acción y bono y un escape tremendo de los pesos, porque nadie se lo va a querer quedar encima sabiendo que van a desaparecer o van a saber cómo. Diego de Quino, muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches, nos vamos a la última pausa. Ya volvemos con otro tema realmente de interés de cara a los comicios del próximo domingo. ¡Gracias!